Hola alumnos del Máster de Oncología Molecular. Bienvenidos a la asignatura de Técnicas de Patología Molecular. Me llamo Jesús San Román, soy profesor contratado doctor de la Universidad de Rey Juan Carlos y tengo el privilegio de coordinar esta asignatura junto con el doctor Miguel Ángel Piri Spinilla. El doctor Miguel Ángel Piri Spinilla, a quien tendréis ocasión de conocer a lo largo de la asignatura, es especialista en anatomía patológica y jefe asociado del servicio de anatomía patológica de la Fundación Jiménez Díaz. ¿Qué pretendemos con esta asignatura? Técnicas de patología molecular. Pues pretendemos que aprendáis a comprender el vocabulario básico y los conceptos del diagnóstico molecular. Es necesario revisar las bases conceptuales de las principales técnicas, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus aplicaciones, fundamentalmente para poder aprender a interpretar los resultados de dichas técnicas. Así por tanto, después del desarrollo de esta asignatura, una vez terminada la asignatura, ustedes estudiantes deberán precisamente conocer la importancia de los biobancos, utilizar correctamente las aplicaciones de la patología molecular tanto en el diagnóstico como en la clasificación de tumores y valorar la importancia de los modelos animales en la experimentación oncológica. Les deseo toda la suerte del mundo y como siempre ya saben que me tienen a su disposición. Muchas gracias.